Atentos a esto, esta tristana es la hostia, o sea, más suerte no se puede tener ni ar, eh Pancho, venga, sin vida, a tomar por culo y el último básico, el de la victoria, pero sube de nivel, venga, ya no me jodas Pero esto, ¿esto qué es? ¿una broma? Bueno, bienvenidos chavales a este vídeo nuevo Hoy os traigo una guía de Calista, espero que os guste, me la habéis pedido algunos La he jugado mucho, de hecho he subido a plata con ella ya Y he echado bastantes partidas en esta season y en la anterior, así que bueno, aquí viene la guía Lo primero, la pasiva, lo que hace es que cuando Calista mete un básico o una Q, pega un saltito hacia un lado Y eso le permite desplazarse, si tenéis las botas de rapidez, que son las mejores, porque son las que más movimiento dan Pues el salto será mucho más grande Después, pasamos a explicar ahora su W Su W lo que hace, perdón, su Q Su Q se llama atravesar y lo que hace es que lanza un proyectil Que infringe daño y además deja una marca de desgarrar Además, si asesina su objetivo, atravesar seguirá avanzando Y transmitirá las acumulaciones de desgarrar al siguiente objetivo Esto significa que si tú le metes 20 flechas al sapo Y detrás del sapo viene, por ejemplo, Tristana y las pasas con la Q Le das a ella y la golpeas, todas las flechas le van a pasar y la estallas y la tienes muerta, seguro o muerta Vale, explicado esto, vamos a pasar a su W, que es un poquito más compleja Su W tiene una pasiva y una activa La pasiva manda al centinela para vigilar Una zona desconocida y revelar a los enemigos cercanos Y la pasiva lo que hace es que cuando está con su juramentado Obtiene velocidad de ataque y si uno de los dos ataca a un minion o a un campeón Este es marcado y el que ataque después va a dar un golpe más fuerte Con daño mágico además Y esto para qué sirve, por ejemplo, estamos en línea Y estamos atacando a los minion guerreros Le dejamos al 50% de la vida, un poquito menos, 45% para que lo entendáis mejor 45% de la vida o así más o menos llega a nuestro support Este está marcado el minion No lo ha atacado antes el support, eso es importante Le da un básico y nos da el oro ¿Qué pasa si el support ataca antes? Que la marca nos la pone él a nosotros y nosotros damos más fuerte Pero está muy bien, por ejemplo, Calista con 3 Porque este tiene rango para dar los básicos y nos farmearía a todos los minion Explicado esto, vamos a pasar a su E Su E se llama desgarrar Y lo que hace es que acumulas flechas en el enemigo Y cuando tú las estallas, este ya es ralentizado Y además pierde vida dependiendo de cuántas flechas tenga ¿Para qué sirve la E? Por ejemplo, estamos intentando matar a uno Le damos un básico y si vemos que se escapa y que nuestro equipo lo va a poder matar Y que nosotros no vamos a llegar Le damos la E y lo ralentizamos Y por ejemplo, si tenemos un Blitzcrank, como es mi caso Está ralentizado, Blitzcrank solo tiene que lanzar el gancho y ya está muerto el otro Porque le cae todo el focus Así que también, otras cositas que podemos hacer es Si desgarrar mata a dos enemigos, o sea, dos minion, perdón, bueno, enemigos, da igual Si mata dos minion o a uno, bueno, si mata uno, el enfriamiento se reinicia Y si mata dos o más, recupera el coste del mana Entonces, si nosotros cargamos a dos minion a la vez en lo que farmeamos, con tres flechas cada uno Dándonos cuenta de que tenemos un cooldown de cuatro segundos para atacar a unos y otros Y les intercalamos las flechas sin perderlos y que tengan las mismas Y desgarramos a la vez, vamos a ganar el oro, no vamos a perder mana y no vamos a perder dos Ahora, pasamos a la R La R lo que hace es que atrae hacia ti a tu juramentado Y le permite a él lanzarse donde él quiera Lo suyo es que se lance encima de ellos O que si estás huyendo, pues que no se lance, que huya Se tire lejos de la zona, etc. También sirve muy bien para gankear bajo torre Por ejemplo, una DC Si está solo, estamos bien, tenemos daño ya, tenemos objetos Cogemos la R, lanzamos a nuestro pedazo de tanque support Le da el golpe, recibe los primeros golpes de la torre y tú le empiezas a meter plas, plas, plas Una Q, una E y hasta luego te sales y ya está Después vienen las runas Las runas que yo utilizo son las siguientes Tengo, un momentito, a ver, ahora mismo Tengo tres glifos de resistencia mágica Seis de velocidad de ataque Nueve sellos de armadura Tres quintesencias de daño de ataque Dos marcas de daño de ataque Y siete marcas de penetración de armadura Esas son las runas que utilizo Luego, las maestrías que utilizo Son estas otras que veis aquí en pantalla ahora mismo Y las uso con fervor El fervor lo que hace es que al golpear a los campeones enemigos con ataques o habilidades Los ataques básicos infligen un daño adicional Que según vas dando un básico va aumentando Y al atacar a los campeones cuerpo a cuerpo generamos dos cargas Y al atacar a campeones Y no sé si atacar a los de distancia será una No lo sé, es que lo estoy leyendo ahora Eso no lo sabía yo Pero mira, nunca te acostarás sin saber una cosa más Bueno, seguimos Maestría, ya os lo he dicho Objetos Lo primero, mucha gente dice No, pero con Kalista Hazte primero la hoja del rey La hoja del rey Yo prefiero las flechas El runa ¿Para qué? Para estar farmeando a gusto en línea Y meterle flechas a los dos Y hacerme dobles y triples y cuadras y pedras Yo lo primero que me meto es el runa Luego la hoja del rey Las botas de rapidez para los saltos también me las meto cuanto antes Y el encantamiento rojo Para que cada vez que golpes tengas un 12% Me parece que es más de velocidad de movimiento Después me meto sanguinaria O bailarín Bailarín o sanguinaria Me da igual como queréis hacerlo Y por último penetración de armadura Y el war de nivel 9 De visión desde lejos La gui La will es muy complejo Pueden ser mil wills O sea que yo os doy una Pero podéis haceros miles Depende de la partida Si tenéis una ari Pues por ejemplo Os vendría muy bien Este objeto que ahora no me acuerdo del nombre No sé qué Mercurial Cimitarra Mercurial Joder Una cimitarra Mercurial Para ari Para leona Para gente que stuné Para morgana Para todos estos campeones Para salir del stun Que vienen genial Y siguen saltando Y venga Y hasta luego ¿Vale? Después Creo que ya no queda nada más Por explicaros Y no sé si quedará algo del vídeo Para que veáis jugadas Desde la que he puesto Y bueno Pues espero que os haya gustado esta guía Y si os ha gustado Darle a like Si es un amigo que juega a Kalista Y os pone de los nervios Pues pasarle la guía Y que aprenda un poquito Y con esto Pues despido la guía Por último Deciros que Se me había olvidado Os dejo un vídeo En el que explico Cómo configurar Las habilidades y hechitos Y en este vídeo Os clico cómo quitear Con la A Para poder moverte Con Kalista Como me muevo yo Yo lo único que hago Es clicar en el suelo Y cada vez que clico en el suelo Me muevo hacia esa zona Y ataco A minions O campeones enemigos cercanos Así que con eso Esto Hasta luego chavales